El 6 de octubre en Tel Aviv, Israel, Nightwish se presentó, siendo la primera vez que la banda tocó en Medio Oriente. Algunas de las canciones que tocaron ese día fueron Cadence of Her Last Breath Dark Chest of Wonders Everdream Symphony of Destruction The Poet and the Pendulum She Is My Sin Slaying the Dreamer Sin ninguna duda, el concierto de Nightwish en Tel Aviv, Israel, fue un aire fresco para los nuevos fanáticos de la banda. Un concierto que quedará en el imaginario colectivo, pero lo único que tienes que saber es que